Hola que tal amigos, estamos aquí con el encargado del orden de las arquillas, señor José Luis Garibay Primo, hoy se inicia el banderazo de la reconstrucción de la red de agua potable a las arquillas Primo, que puedes decir de eso? Pues que lo principal, lo que querían todos y lo que queremos todos, pues ya está por empezar A dar hoy el banderazo y pues yo pienso que, como dice el ingeniero, que pronto ya empezaron para abrir el cerro Lo principal era abrir el cerro porque pues ese es donde está feo y donde se ocupamos gente ¿Ocupamos gente para qué Primo allá? Ocupamos gente pues para que nos venga a ayudar a abrir los huizaches, abrir todo eso por donde va la tubería Porque pues ya está bien, tiene mucho monte Hace rato me comentaban ustedes que las personas que no tienen los recursos económicos para dar su aportación Podrían precisamente hacerlo de esa manera, ¿es cierto eso? Pues si, pues si no hay otra forma de poner el dinero, pues aquí se ocupa la gente Se ocupa Aquí se ocupa y ahorita lo principal es abrir el cerro porque pues si dejamos para cuando se va a hacer esto Si además no se tarda más, pues ya no se va a alcanzar a hacer nada Algo más que quieras decirme Pues que le echen ganas y aquí estamos para lo que se ofrezca y dale Aquí estamos con el comisariado y Alejandro Barocio Así es, por allá están ellos, ¿verdad? Si, pues aquí va a echarle muchas ganas Y este, ya lo saben amigos, la invitación de aquí de la autoridad Para que colaboren en esta obra de las arquillas Si, porque pues no se mira nada de gente No se mira mucho Como a los tres que hemos venido Estamos aquí tres personas, Alejandro, Barocio, el comisariado Ejidal, Juventino, Garibay Tú y tu servidor Adán Garibay Y esperamos pues que en estos momentos lleguen las autoridades Ya tardan en llegar, yo creo que a las dos Para dar el banderazo y pues que arranquen la obra Y simbólicamente iniciar esta obra ya Sí, pues ya, lo que se ocupa es ya 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 empezar para cuando vengan Y soy del rancho Las... Sarquillas Sarquillas Arriba las arcas Dale Gracias Fribo Ay 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 Ay